Bueno, aquí no sé cómo estará el alquiler. En casi toda España está fatal, pero ante los inquilinos indeseables... Sobre todo en Madrid. Tienen la tranquilidad de gozar del tranquiler que ofrece la Agencia Negociadora del Alquiler, que además ahora nos permite preocuparnos incluso de los impagos, porque la Agencia Negociadora del Alquiler te va a pagar la renta hasta que recuperes tu vivienda. Tiene además un teléfono de información que es gratuito, el 920-2011. 920-2011. Bueno, ¿y por dónde van las llamadas de los oyentes hoy? Queremos saber qué les parece el anuncio de Puigdemont, que va a ser el candidato de Junts a las elecciones catalanas. ¿Nueva humillación a Sánchez o síntoma de reconciliación de la que habla el presidente del Gobierno? Eso por un lado, pero es que además el Ejecutivo ya nos ha dicho también que hay una posibilidad de que efectivamente se conceda la amnistía fiscal a Cataluña, una de las regiones... No, la soberanía y el referéndum. No, eso significa que ya lo han concedido. Una de las regiones más perjudicadas, Federico, lo comentabas esta mañana, va a ser Andalucía. Andalucía, sin ninguna duda, la que más, porque Madrid sobrevivirá, pero Andalucía, que está despegando, pues claro, le pegan un golpe en la financiación y Valencia. Y la Comunidad Valenciana, bueno, pues ¿qué deben hacer los presidentes de esas comunidades? Hablamos de Moreno Bonilla, de Ayuso, pero también de socialistas como Barbón o como Paje Illa, que estamos aquí. Nos gustaría hoy que los ayuntes que nos están acompañando aquí en el auditorio Edgar Neville sean ellos quienes respondan a estas preguntas, aunque mantenemos abierto el contestador, el 648-91-92-60. Bueno, Rosana, a ver, tenemos la entrada de Cristo en La Habana. Es decir, ayer le faltó la mula, aunque el aspecto… Con señora incluido. Iba una señora, una señora oblonga, y que yo primero digo, pero esta es otra. No, no, es la suya, que se ve que cena con la porta, con tres postres, que se toma en la puerta, porque estaba inmensa. Pero él, al cortarse, ya no lleva el mocho, la fregona que llevaba. Y entonces, claro, ahora parece que lleva una peluca de Chimopuch, que es una señora gorda que se ha puesto una peluca, porque tiene ese aspecto. Era mejor cuando iba tapado, ¿no? Hoy de la imagen que se puede ver en la prensa, es la fotografía portada en todos los periódicos, lo habrán visto todos ustedes, es la cutrez del momento, ¿no? Yo diría, ¿no? Era una cosa como gris, cutre, cuando ellos lo que querían dar era como una visión estatal, ¿no? Majestuosa, efectivamente. Llama la atención, sobre todo, a mí, el enfoque que se ha querido dar desde la prensa o los medios izquierdistas, incluido, por ejemplo, el diario El País, La Vanguardia, en donde lo único que tienen que destacar de la presentación de ayer es que Puigdemont renuncia a las europeas. Se presentan las catalanas y renuncia a las europeas. Es decir, es un titular absolutamente extravagante, ¿no? Si lo queremos denominar así, porque lo que ayer se dijo… Tienen que hacer como que Puigdemont renuncia algo, ¿no? Es que si está en un sitio no puede estar… Interesante la visión que da el confidencial, aunque luego diré que se equivocan otra información que incluye que tiene que ver con los pactos del Partido Popular y de Ciudadanos. Dice el confidencial que Puigdemont busca confrontar su lista de país frente a la lista de partido de Esquerra, y esto es importante porque Puigdemont en su intervención directamente ofrece a Esquerra ir en una única lista. El país ya ha tomado partido, habla directamente de la disrupción, que ya es una tradición. Dice en este partido que ha cambiado el pactismo pragmático de la vieja convergencia por un populismo inasequible al desaliento. Es decir, su apuesta pasa por Per Aragonés y por Illa. Lógicamente, ya se tendría que ver abocado a un pacto bien con Junts, bien con Esquerra. Y el país, pues parece que en este sentido ya ha tomado partido, Federico. A ver, Ignacia, tú que lo viste ayer, ¿tan cutre te pareció? A mí me pareció muy cutre y me parece que es la representación gráfica de aquello de que la tragedia… No, de que la comedia es la tragedia más tiempo. O sea, la tragedia de lo que vivimos los que estuvimos allí durante todos los años que llevaron al golpe de Estado del 17, vemos ahora, siete años después, esta representación ridícula en ese pueblo en el que el alcalde se apellida García y en el que dos señoras de estas hiperventiladas pensionistas fueron a, como explica con mucha gracia Iña que ya ocurría en la Crónica del Mundo, fueron a una boulangerie de estas tan coquetas que hay en los pueblecitos franceses, empeñadas en que les vendieran el croissant hablando en catalán y la dependienta les contestaba en perfecto castellano. O sea, es que es todo ridículo y es ridículo y creo que en el fondo un fracaso, porque si después de siete años, después de tener a Sánchez a sus pies, porque Puchemón no es nadie, el que es es Sánchez, Sánchez en cuanto quiera le pega la pata a Puchemón y Puchemón desaparece, es Sánchez. Que solo hayan reunido a mil personas, todas ellas viviendo de él, porque claro, aquí lo que nos ha contado es que con el 155 hubo directores generales del carrito de la compra que pasaron casi hambre. O sea, es que esos trenes de Gerona van llenos a Barcelona todos los días de directores generales de la nada. Toda esta gente se quedó sin trabajo. Esos mil, todos dependen… Pero solo tres meses. Claro. Todos dependen de Puchemón. ¿Qué hacía allí la mujer de Puchemón? Que no vive con Puchemón, que vive en Barcelona, que es la periodista mejor pagada de la historia, más que cualquier anchor woman de una cadena americana. Si tiene un programita en las televisiones locales por los que cobra seis mil euros al mes, ¿qué será el punto de negociación en la diputación de Barcelona? Paga la diputación. Claro, claro, lo paga la diputación. Es todo ridículo, patético. Por supuesto, muy humillante para los que estamos allí, muy humillante. Y todo prescindible, porque no es nada… Y encima, con ese desprecio hacia el que se lo da. Porque claro, a todo esto lo que no se sabe es que a Puchemón el que le cae bien es el hijo. Sí, lo dice. Le parece un mangante Sánchez, como a todos. En eso estamos todos de acuerdo. Puchemón también. Y hace bien en apretarle. Pero claro, le tiene un desprecio imponente. Entonces, es terrible que por estos siete diputados que falten estemos pasando por esto. A ver, a mí me pareció que, primero, la puesta en escena es como todo lo de Cataluña. O sea, flatus vocis. O sea, es, no sé. Pero al mismo tiempo, es que, claro, es que Sánchez, primero, se ha creído que el separatismo es importante. O sea, esos siete votos que los puede comprar, que los puede negociar, hasta Teodoro consiguió recomprar los votos perdidos de Ciudadanos. Solamente tiene un problema. Y es que hay elecciones en Cataluña ahora. Él presenta un candidato que no es candidato. No sé quién del PP se lo dijo ayer. Su candidato, que es Puigdemont, naturalmente, porque no es Silla. Él tiene un partido que es el único que le queda en España. Solo hay un socialismo que tiene todavía una relevancia social, que es el PSC. Y ese partido ya nace muerto, se presenta muerto. De hecho, el país lo presenta tan muerto que lo presenta con la izquierda. Es decir, dos cadáveres cuando, en realidad, el candidato de Sánchez es Puigdemont. ¿Tú crees, Alejandro, que en el PP se dan cuenta de cuál es realmente la naturaleza del separatismo catalán y de la relación de fuerzas que hay? Yo, si se hubieran dado cuenta, ya tendrían un candidato para ir a estas elecciones. Son unas elecciones que son, en un momento crucial, que, evidentemente, van a ser definitivas, tanto para el futuro de Sánchez. El futuro de Sánchez, ya se lo recordaba ayer, es verdad, dentro de lo lunático que es Puigdemont y lo ridículo, de toda esta fanfarria que era... Hay un momento en que él dice, pero tengo que decir a mí mismo, que está para allá. Pero era como una opereta bufa, era de chiste. Dice, bueno, ni siquiera con un guionista del sarcasmo lo habría conseguido. Pero cuando Puigdemont dice, y hemos conseguido que un Estado de la Unión Europea venga a negociar con nosotros fuera de España, en Suiza y con un observador neutral, digo, bueno, eso sí que es darle una colleja importante a Pedro Sánchez, porque lo odia, es cierto, y le quiere humillar. Todas las negociaciones de la investidura, las negociaciones de la amnistía, ha sido en el último minuto y ven de rodillas, y ahora mándame a Cerdán y que me traiga el desayuno, y ahora ha sido tremendo. Bueno, le rechazó la primera ley de amnistía para hacerle ir otra vez. Y para que Nogueras le hiciera ponerse de rodillas a él, a Bolaños y a todos los demás. Pero es cierto que el Partido Popular ahora mismo todavía no ha reaccionado. Y a mí me parece, primero, que tenía una oportunidad de oro, porque tenía ahora una oportunidad de oro. Ignacio siempre dice que podría llegar a 30 diputados. Yo creo que también. Yo creo que si lo hubiera hecho bien preparándolo hace meses, esta historia con Ciudadanos, con Vox, lo que hubiera hecho falta, tendría una oportunidad de haber recuperado el pulso que ha tenido. Ahora mismo es complicado. Yo creo que si dentro del Partido Popular hay discusión de si mi candidato sería este, hacemos con Alejandro Fernández, no lo hacemos, es un lío y da un poquito de… Bueno, ellos en el Partido Popular manejan encuestas que le sitúan hasta, en el mejor de los casos, 22 diputados. A mí me parece que a día de hoy también… La información que a nosotros nos llega es que no se va a celebrar esta tarde, como ha publicado algún medio de comunicación, una reunión del Comité Ejecutivo de Ciudadanos para anunciar esa lista de integración. Que el anuncio se va a producir antes, mucho antes. Es decir, antes de que finalice la mañana tendremos noticia. Y eso sí, lo que no nos comunican es exactamente qué va a suceder o en qué va a consistir ese anuncio. Yo lo que tengo entendido es que sí que hay una, digamos, una ruptura dentro de lo que queda de Ciudadanos. La parte, digamos… Es que encima se rompe Cataluña, que es lo que se supone que se negociaba. Europea, que lidera Adrián Vázquez con Maite Pagaz Artundúa. La parte catalana que lidera Carrizosa y que ya está fuera, que está al margen. Y a lo largo de la mañana tendremos noticias, según nos dicen. Cuando yo digo que podría llegar a 30, por supuesto no en las condiciones actuales. Me refiero que en esta tesitura, con Illa, con los escándalos de las mascarillas que los tiene detrás. Con la ley de amnistía recién aprobada. Con el nacionalismo como está. Solo con que hubieran hecho un mínimo de campaña un año, pero no al círculo ecuestre, al círculo economía, a la esfera Godó. No, a los pueblos, a donde hay uno del PP, uno que lo sabe todo el mundo, que es del PP, y ese lo sufre todos los días. Y con el goteo, pum, 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 pum. Y como el alcalde, que me ha dejado tan impresionada, con que hubieran tenido la idea clara y no se avergonzarán de lo que son, podría hasta ganar las elecciones. Lo que pasa es que a día de hoy, 22 de marzo, día de los dolores, nunca mejor dicho, no tenemos candidato. Entonces, ¿cómo vota? Si no se pueden poner de acuerdo ni en eso, cuando no tienen más candidato que Alejandro Fernández, es que no hay otro. Y no se ponen de acuerdo en eso. Ayer leí un titular que digo, ya estamos, ya estamos, Soraya resucitado, Soraya vive, nunca murió, Iván el maletero, ha salido del maletero. Dicen, busca un espacio que capte el voto. Digo, ¿cómo que un espacio? El espacio se llama Cataluña, es el… En fin, no, busca un espacio receptivo a un voto transversal, digo, no, ya, y automático y supercalifragilístico, espialidoso. Digo, ya estamos, como en las generales. El PSOE nos va a votar, el PSOE nos va a votar. El PSC, el voto del PSC busca un candidato, el voto del PSC no busca ningún candidato. Y entonces se han creído, que es por donde llegó el otro día, se atribuye a Feijóo, no quiero creerlo, voy a dejarlo en cuca, que iban a pasear a Inés Arrimadas por Cataluña, la traidora, la que organizó las mociones de censura contra el PP, que además se cargó, no se cargó al PP, pero se cargó a Ciudadanos, la que votó la ley trans. Bueno, es que el otro día publicábamos en Voz Populi que también estaban negociando con Albert Rivera, que era como un poco el que iba a ser el vínculo. El primero que se alargó de allí. Inés Arrimadas, Albert Rivera, dices, bueno, realmente no lo tienen muy claro, qué es lo que se tiene que hacer. Y yo creo que los catalanes, como dice Ignacia, y es verdad, los catalanes constitucionalistas y demócratas, porque los otros no son demócratas, dejémonos ya de llamarlos, tienen muy claro lo que quieren para Cataluña, porque es lo que han defendido siempre y tengo la impresión de que se sienten ahora más solos aún que hace un año. Cuando leí eso de buscan un candidato que capte un espacio amplio, digo, estos piensan que Dolors Monserrat puede sacar más votos que Alejandro Fernández. Sacarán los mismos pelo menos. La opción de Dolors yo creo que está descartada. A ver, yo no sé si puede ser una manera de reconfirmarse en su liderazgo en Cataluña, pero Alejandro Fernández fue ayer la persona que salió a reaccionar en redes sociales tras el anuncio de Puigdemont. Bueno, pero es que él hace todo por su cuenta. Es que él cuenta muy poco con la Dirección Nacional. Yo de Rivera no lo sé porque no tengo comunicación con él, que ese es ya terreno Isabel González. No, no, Isabel González está indignada porque habla de cuando va por ahí ligando Rivera, porque no ligue. El entorno de Arrimadas es que ella está feliz en Jerez de la Frontera con su familia y con sus hijos. Y sus negocios y sus hijos. Ahora, la que apareció ayer, así como quien no quiere la cosa por el desayuno informativo que estaba dando Adrián Vázquez en Madrid, fue Begoña Villacís. Y se la veía muy dispuesta. Así que, oye, pues mira, no te quería dar este disgusto. No, 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 eso demuestra lo mal que está en Génova. Yo de verdad creo que Génova hay que venderla, incluso regalarla. No, pero salió ella, Génova no salió. No, 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 Génova es un ente, Génova es un ente. Es como, ¿qué son los complejos del PP? Bueno, ¿qué es el maricompleginismo? Génova. Tú llegas en Génova y lo primero que haces es, para aparcar el coche, te rompes el coche. Lo primero, o sea, si ustedes no han estado en Génova, no vayan. Porque como bajen con su coche, lo primero que hace el coche, las columnas no son columnas, son cuadradas y te dejas una puerta, todos los espejos que lleves y, por supuesto, de allí, si no es siniestro total, desde el coche, esto es solo aparcar. Cuando vas subiendo los siete pisos que tiene Génova, eso yo lo recuerdo un día con Luis Herrero, que lo contamos. En cada piso de los siete había una conspiración contra Fraga, excepto en el séptimo, el de Fraga, que había dos. Una en la mano derecha de Fraga y otro Fraga, que también conspiraba contra el estado de la situación. Es decir, hay un virus, hay algo maligno allí que les lleva a ir contra sus votantes. Porque lo que está planteando Ignacia es que hay unos votantes que dicen que queremos un candidato. No, no porque el candidato tiene que ser… no, vamos a ver, el candidato lo ponen los electores. O sea, tú, partido, no tienes que estorbar, tú lo que tienes es que facilitar que te voten. No, señor, no, señor, porque ellos saben que han visto otra vez mi chavila, encuestas, las mismas encuestas, que decían que un millón de votos del PSOE se iba a pasar a feijo las narices. Ahora dicen que medio millón de votos del PSC buscan cómo pasarse al PP. Otra trola, pero se lo creen. Y entonces buscan, dicen, ¿qué es lo más parecido al PSC, ciudadanos? Pero, hombre, que son traidores. Pues sobre los virus genoveses, en unos minutos a lo mejor puedes preguntar al señor presidente de la Diputación, que ya nos acompaña aquí en el… Sí, está Villacir por aquí. Sí, sí, señor Salado, que enseguida le vamos a entrevistar, Federico. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, yo solo digo una cosa. Mira que ayer veía, algunos discursos me los puse dos veces. El grupo parlamentario del Partido Popular tuvo una actuación, sobre todo los discursos de Cayetana y de Ester Muñoz. Ester Muñoz, bueno, o sea, apabullante y tal. Sergio Sallas también, pero estaba un poquito refitolero. Pero estas dos, como dos tranquetas, que digo, como dos pánzer, o sea, pero en la época buena de los pánzer, y tú veías a Bolaños ahí… Han hecho suyo ya, el Congreso ya es suyo, ¿eh? Puente, Puente, Puente no se atrevía a mirar. Y entonces al final le dice Ester Muñoz, y cuando una mujer le habla, míreme a la cara. Entonces el otro… Y el otro tuteando, tuteando, ¿no? El otro te puso así, me ha insultado. Cuando tú tienes un partido al ataque, no puedes echarte atrás en Barcelona. Y además, Federico, es no entender que Ciudadanos es un partido que el votante catalán constitucionalista percibe como traidor. Es que no es. Pero al mismo nivel de traición que el propio PP. O más. Pero ¿cómo puedes creer que Arrimadas te aporta, si Arrimadas se fue, después de regalarle una mayoría que no volverá a repetirse? Y coge y se va. Y todo el mundo te decía, es que claro, su vida diaria es muy complicada. Bueno, claro. Como la de todos los que dan la cara. Más dura es la vida del militante de Sanguín, de Freixenet. Ese sí que lo tiene difícil. Pero ¿cómo pueden creer? O sea, todo lo que no sea, que los que buscan un acomodo, que es una cosa natural, los incorporen en las listas, negociar con Ciudadanos es perder el tiempo. Sí. Es perder el tiempo. En fin. Vamos a dar una pausita, a ver en este tiempo a cuántos bloquea el ministro Puente. Bueno, exacto. Yo ya estoy bloqueada hace mucho. Sí, sí. Hace un año. No eres la única. No eres la única en esta sala. Mira, ¿ves? Por eso no tengo yo tuitex. Me da mucha rabia. No, no, no. No, no, no. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, el tiempo ya se lo estamos contando, el tiempo envidiable en Málaga, 25, 26 grados de máxima, paseables. Ya en el resto de Andalucía están en 30, 32 grados. O sea, 32 grados en Sevilla, bien, bien. Y en Granada ni te cuento. La ventaja de Granada es que puedes subir y esquiar arriba y luego te bajas a Motril, que además ahora no está Rubiales, y puedes nadar. Porque antes el problema de Motril era el monstruo del lago Motril. Lo nuevo, donde no te dejes el coche y el alma en el piso tercero. Bueno, esa es una opción con la CEL para Feijó. ¿Y la otra? ¿Cuál era? Es que me ha contado Paco de la Torre que el Málaga está en segunda B. Sí. Que es a donde al parecer va el Zaragoza, al paso que vamos. Ya hemos tres entrenadores y empezamos ya ascenso directo y estamos ya a tres puntos del descenso. O sea, que a lo mejor nos encontramos con el Málaga. Y no podíamos hacer, no sé, un estadio, pues como el del Madrid, que con el dinero que produce estaríamos en primera. Es que hay un dueño. ¿Sabes quién es el dueño del Zaragoza? El Atlético de Madrid. ¿Cómo vamos a subir si es el Atlético? Imposible. Que además, en fin. Bueno, un desastre. Mira, se lo vamos a mandar a Eva Cárdenas porque ayer, ayer, Maraña, dos días después reconoció que la noticia de que había cobrado del marido era falsa. Reconoció. Pero lo mejor es la nota. Dice, los que hacemos periodismo de buena fe. De buena fe, Maraña. O sea, ese apellido que lo retrata. Pues para Eva Cárdenas el Colacel. Eso es. ¿Qué tal la salud? Es nuestro tesoro más preciado y debemos cuidarlo por fuera y también por dentro. Porque es desde dentro, desde donde podemos, por ejemplo, promover la fabricación de colágeno. Una proteína esencial para los tejidos y cuya fabricación empieza a decaer sobre los 30, 35 años. Si actuamos desde dentro, si animamos a nuestro cuerpo a que siga manteniendo la fabricación de esta proteína, estaremos ganando salud. Y se preguntarán, ¿cómo podemos hacerlo? Pues fácil, con Colacel Antíox de Mundo Natural. Mundo Natural cuenta con uno de los suplementos mejor formulados. Colacel Antíox cuenta con pérdidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de grana de la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Es decir, que nos ayuda a animar, incrementar la producción propia de esta proteína. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a tres envases de cualquier otro producto. Así son deficientes en Mundo Natural. Consulten con su dietista farmacéutico, llame al 914460000 o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, sigue mejorando el tiempo en Málaga, está totalmente paseable ya, nos vamos a 26 grados. Mucho calor en Sevilla, más de 30 grados. Habrá que quedarse un par de días más a lo mejor, Federico. Es que no hay mar en Sevilla, no hay mar en Sevilla y se nota. Ahora, lo que tiene mérito es en Granada, ¿eh? Un calor, o sea, un calor. En Granada son como en Telú, no tienen término medio. O se van a la mínima o a la máxima, son así. Mira, citarte. Así. Es un poco, es el alcalde de Granada cualquier año de estos. En fin, de momento es senador. Gran senador. Es senador. La mínima, naturalmente, en Teruel, 6 grados. Así está el tiempo. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Bueno, vamos a recordar, Luis Fernando Quintero, recobrarte, porque aquí hemos visto que el paro es la cuarta preocupación. Pero la verdad es que en toda España la pequeña y mediana empresa, que crea el 90% de los puestos de trabajo, está absolutamente ahogada, porque ha trabajado, por ejemplo, con la administración, ha pagado el IVA, pero no ha cobrado. Y están prácticamente en suspensión de pagos. Luis Fernando, ¿cómo funciona recobrarte? Sí, Federico, como bien dices, cientos de miles de empresas y autónomos en España, hay que decirlo siempre, están atravesando esta situación que describes. Y recobrarte es su gran aliado, porque les va a permitir recuperar el dinero de esas facturas que tienen por cobrar. Lo van a hacer de una manera ágil, eficaz y, además, sin tener que adelantar ni un solo euro, porque recobrarte les va a asumir los costes judiciales y extrajudiciales de ese proceso. Y, pues, en negativo, los ha subido, es quien pone alguna duda en el panorama a que esas subidas se hagan efectivas, perdón, a que esas bajadas de tipos se hagan efectivas en verano. Pero, de momento, el mercado descuenta que así será y, como te digo, el IBEX ya roza los 11.000. Bueno, ¿y qué preparas para tu dinero Nunca Duerme este fin de semana? Pues, mira, vamos a llamar a Borja Aguiar, que es el director de ventas en Amiral Gestión, una gestora value francesa, que tiene unos productos muy interesantes de fondos en empresas de pequeña y mediana capitalización. Nos va a explicar, Borja, cómo funciona la inversión o cómo se hace el análisis fundamental de este tipo de compañías, una tipología de compañías que tiene muy pocos analistas encima y esta las convierte en empresas con un potencial de crecimiento extraordinario a futuro. Nos va a explicar cómo se analizan estas empresas y cómo localizar las mejores inversiones. Bueno, hay que decir que me pasaron ayer, yo no sigo los datos, ni streaming ni tal, pero me pasaron este fin de semana, hay que escuchar a Manuel Llamas, que ha batido todas las marcas que teníamos de streaming en el fin de semana. Nada más empezar, ¿eh? Manuel Llamas siempre hay que escucharle, siempre. Pero es que, además, yo lo reconozco, esto ha sido un invento de eso malo. Claro que sí. A mí, digo, bueno, y entonces en el fin de semana, digo, tengo una idea, no sé si te va a gustar. Bueno, pues tú eres el que sabe de radio, pues yo de radio no sé nada, yo hago esto y bien. Esto es tal cual, ¿eh? La gente, tú le cuentas esto y la gente... No, no, así, es así. Dice Manuel Llamas. ¿Manolo Llamas? Manolo Llamas. Luego digo, vamos a ver, Manuel Llamas, claro, es un tío, bueno, preside el Instituto Juan de Mariana, un tipo de ideas, tal, un tipo con una gran formación, con una gran vocación política, con mucha fuerza. Yo pienso que está un poquito sordo, quizá como yo, por eso eleva el tono. Digo, pues oye, pues a lo mejor... O sea, que la cuestión de elevar el tono tiene que ver con la sordera. Tiene algo así, contra la sordera, agafar de madera, pero sobre todo, digo, oye, pues, ¿cómo no se nos había ocurrido? Bueno, dice, claro, ahora tiene que hacer, dice, y... Y a Richard va a hacer toda una sección contra el Ogoque. Bueno, Nuria, claro, claro, Nuria. Entonces me fue contando toda la gente, es todo gente de la casa, pero que ha creado un equipo, bueno, que el primer día bateó todas las marcas de este. Un programón hizo, ¿eh, Manuel? Un programón. Pero un programón. Y la segunda, pues estará más animado todavía, o sea, que hay que escucharlo. Bueno, y además la radio ahora se escucha en podcast y se escucha en YouTube, y se ve. Y se ve, y se ve. Bueno, o sea, que muy bien. Vamos, espere que no se me olvide la noticia de interés cultural de la ONCE. Verónica Casó. No, no, Verónica Casó no, aquí está Sergio. Voy a ser yo. Verónica, saludos a Verónica, pero aquí está Sergio. O sea, no es que se perciba Verónica Casó, es Sergio. Esto es una trampa que me ponen a mí. Yo creo que hay alguien. Pero ¿dónde pone Verónica Casó ahí? A ver, enséñamelo. Lo he visto por ahí. No, yo no veo la prueba. A ver. Mira. Ah, vale, 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 vale. Me callo, me cuido. Me quería dejar por el mistero. Me callo, me callo. No, 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 no. Es que teniendo aquí a Sergio Eras. Sí, Sergio Eras, pero aquí pone Verónica Casó. Yo es que tengo un problema de vista. Yo con tú con el oído, yo con la vista. Bueno, a ver, Sergio. Vamos con la noticia de la Escultura de la Noce Federico, que hoy nos acerca al Museo Picasso de Málaga, que renueva la colección privada del artista. Se trata de 140 obras que desvelan la personalidad del pintor. La mayoría de los estudios abordan los 80 años de trabajo, como la época azul, el cubismo y el surrealismo. Además, se ha querido hacer hincapié en la cerámica, obras que no se suelen mostrar. Bueno, pues muy bien. Oye, es Radio Crece, como Manolo Llamas, pero no sé si te habrás fijado en el auditorio. Tenemos audiencia muy jovencita. Bueno, tenemos una criatura maravillosa. Recién nacidos, casi. Pues yo calculo que unos tres o cuatro meses, ¿no?, más o menos. ¿Cómo? Bueno, bueno, pues que no la estoy viendo bien, ¿eh? Ah, ya, ya. ¿Te das cuenta, Federico? Hombre, yo además que estoy en la abueles ya totalmente desatada. Voy camino del cuarto. Y fíjate, está relajadita, relajadita, no ha protestado. ¡Qué envidia! Aplaudes. Aplaudes. Está estupendo. Es una cosa asombrosa. O sea, esto es Málaga, ¿eh? Sí, yo estoy fascinada porque la estoy viendo. Y se porta de maravilla. ¿Le gusta todo lo que está oyendo? Si estuviese escuchando… En Barcelona, imposible. En Barcelona estaría gritando con un brazo. Bueno, y si estuviese escuchando Láser, que por cierto creo que tienen a Vendodo, no, estaría muy alterada. No responderé a esa pregunta. Bueno, vamos a hacer una pausita. Y luego los oyentes, los oyentes con Silvia Rebeiro. Los oyentes y luego llega la Crónica Rosa. Tenemos ahí. Hay unas novedades. Pero este es un terreno de mucha Crónica Rosa de alto nivel. Totalmente. Pero aquí es la parte buena. A nosotros nos gusta la mala. O sea, los fantasmas. Es o no es. Luego te preguntaré. Tú tienes que quedarte un poco… Yo tengo dudas. Tengo dudas. ¿Es o no es Kate Middleton? ¿Tú qué piensas? Que sí. Yo que no. ¿Y tú? Yo sí, pero porque yo me creo todo lo que dice la BBC, entonces yo, ¿sabes? Y Buckingham también. En la foto parece ella, pero luego ves el vídeo y hay momentos en que no lo parece. A mí me parece exactamente al revés. O sea, en el vídeo puede ser ella en un estado esquelético moribundo y en cambio en la foto, limpiada, es otra persona. Y no es Rose, pero se parece. Son el mismo biotipo. Está repitiendo lo de papá con Camila. Los Windsor siempre lo vuelven a hacer. No lo había pensado. Lo que le dijo Isabel Preissler a Tamara, te lo volverá a hacer. Será eso. Será eso. Te digo, los Chumli tienen un libro, ¿eh? Son más interesantes que la familia real. Bueno, los Windsor ya… Ya daban de sí. Bueno, vamos a los oyentes. Bueno, es que Alejandro quiere foco y entonces te ocultaba. Esto es una cosa… Eso es que soy chiquitita también. No, no, no. Tú eres como tienes que ser. Él te tapaba. Eso es como dice una de las anécdotas que cuentan de Guerrita, que se ha atribuido a otros toreros, pero a Morós lo ha dejado y tal. Está toreando en La Coruña. Y le dicen, maestro, menos mal que ha llegado a La Coruña, desde Sevilla, que ha venido en tren, creo que era un día prácticamente de tren, con lo lejos que está Sevilla. Y dice, un momento, un momento, un momento. Lo que está lejos es La Coruña. Bueno, Sevilla, ¿hasta dónde tiene que estar? Yo opino al contrario. Por Roza no es obvio. Pero yo pensé que La Coruña estaba lejos, hasta que fuimos al Cerro. Eso, sí. Otra media horita, más o menos. Federico, le preguntábamos a los oyentes que nos acompañan aquí por la presentación de Puigdemont a las elecciones, si era una humillación o era un paso más, como dice el presidente, hacia la reconciliación. ¿Qué ocurre? Que por más que él nos intente convencer de determinadas cosas, la realidad es tozuda y al final acaba imponiéndose. Ya nadie le cree, no convence absolutamente nadie. Es el rey, podríamos decir, de un país llamado Trola. Y ya no es que beneficie a Puigdemont, que de esto estamos acostumbrados, para seguir en la Moncloa. Es que ahora está dispuesto ya a perjudicar al resto de españoles concediendo al fugado la soberanía fiscal. Tendría que pensar la mayoría de la gente que está ahí, todos los inmigrantes que fueron hace muchísimos años. Después se han quedado ahí y están totalmente arrinconados los que viven, porque hace muchos años que se fueron allí, pero que piensen en ellos y los hijos, que algunos también serán igual que los padres, aunque otros estén totalmente, como se dice, dominados por los catalanes. Es un auténtico disparate. Eso es consumar lo que lleva mucho tiempo queriendo hacer, terminar de consumar ya el golpe total, saltarse la ley. Para mí es una humillación y en la edad me da mucha pena todo lo que está pasando en España, después de que nuestros, por ejemplo, nuestros familiares, nuestros abuelos hayan pasado por una guerra civil, nuestros padres una dictadura, después se aprobó la amnistía que ya era hecha en la Constitución del 78, y para mí es una humillación y una pena lo que está pasando en España. Yo pienso que Temón es como el nuevo Mohamed, el de Mohamed de Marruecos, el rey. Tiene totalmente a Sánchez dominado. Está rodeado por un frente y por el otro. Yo creo que el señor Feijo debería considerar luchar más en las elecciones catalanas, porque yo pienso que para luchar contra la amnistía, para luchar con estas leyes fiscales que nos van a crujir a todos, hay que luchar desde dentro, poco a poco, desde la autonomía. Dicen, no tenemos competencia. Sí, porque estamos gobernados por incompetentes. Tenemos que luchar desde dentro. Humillación total y absoluta. Es que eso ya no tiene palabras indescriptibles. Es que no es normal. Humillación, tras humillación, tras humillación. Claramente hay una humillación a toda España. Que se presente, pues ya hemos, es una humillación no solo para el gobierno, sino para todos los españoles, porque al fin y al cabo nos deja desiguales ante la ley. A unos se pueden saltar las leyes y no les pasa nada, y al resto, en cuanto nos falta un euro, hacienda estar detrás nuestro. Es una nueva humillación, y las que vendrán, evidentemente, porque este señor para mantenerse ahí hará todo lo que tenga que hacer, hasta vender a su esposa. Ojalá. No creo que nadie diera mucho por ella, ¿eh? Bueno, por esto, Oscar Puente nos puede, no sé, bloquear. Tengo tuitex, a mí no me puede bloquear, eso es un vicio que tenéis vosotros. Yo creo que Puente lo tendría que presentar al PACMA, porque es lo más parecido a un antropoide. Hay un proyecto, el proyecto Gran Simio, que se votó hace unos años y tal, que decían que el Gran Simio tiene los mismos derechos que los humanos. Todos, como dice Sabater, hombre, tendrán derechos y tienen obligaciones. Pero lo que hay en la cuenta es que, claro, los socialistas nunca tienen obligaciones. Entonces digo, pues a ver. Yo el otro día veía sufriendo cuando Ester Muñoz le dio el parizón que le metió y estaba ahí que temblaba con el móvil, temblaba la barra. Y digo, a ver si va a ser lo del proyecto Gran Simio. Claro, porque él es cobarde, él es un cobarde. Muy cobarde. Pues fíjate que yo me preguntaba el otro día, y la ministra de Igualdad, que el otro día se puso tan... Verónima. De iracunda en el Congreso de los Diputados, que ya hay hasta memes y también hipolítonos con... Sí, 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 vergüenza, 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 ¿no? Claro, esta señora, algo tendrá que decir sobre Óscar Puente, que era su jefe en el Ayuntamiento de Valladolid. Claro, me comentaron ayer que, por lo visto, se llevan fatal, que no hay relación entre ellos, que es de otro Óscar, de Óscar López, en este caso, que fue quien se la trajo a Madrid, pero que ya protagonizó la ministra algún capítulo parecido en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid. Tenemos que rescatar ese sonido. Sí, sí, estamos en ello. Aparte de que estamos en ello. No solo insultas, sino que sus insultos son profundamente machistas. ¿Qué? O sea, cuando dijo, ha dicho de la pareja de la presidenta Ayuso, con derecho a arroces. Testaferro, que es un delito, con derecho a arroces. Vamos a ver, el gobierno más feminista de la historia está lleno de machirulos. Bueno, hay un problema con Ayuso. Sueñan con el derecho a arroces. O sea, eso es así. El otro día, ayer... Hay un partido columnista independentista que reconoce en público que sueña con ella. Bueno, ayer dijo... No, 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 es que tal bien. ¿Cómo están en Génova? ¿Por qué se preocupa tanto Sánchez de con quién me meto en la cama? Es que sueña conmigo. Sí, pero es el ejemplo... Y le daba a la Bergerote esta que han traído, no sé dónde, que es todavía más tonta que Mema, decía, un gesto así. Es el ejemplo de cómo se pueden decir cosas muy gruesas, ¿no?, con mucha elegancia y con mucha gracia, incluso. Volviendo a Puente, el repaso que le hiciste el otro día, ¿no?, refiriéndose a The Objective, al periódico, ¿no?, el ojete, ¿no? Es que es ordinario, de verdad, este señor es soece, es ordinario, es una cosa desagradable. Como diría Paisana, son insultos y soeces. Y ahí, el que es un gran maestro, volviendo a hablar de él, es Alejandro Fernández. Yo me acuerdo en el Parlamento de Cataluña que le dijo a Torra, a Torra, racista de infausta memoria, le dijo, señor Torra, usted se parece más a mí que a Brad Pitt. Usted, españolazos los dos. Bueno, se quedó, dice, usted, españolazos los dos. Se parece usted más a mí que a Brad Pitt. Sí, cabrón, lo dijo que hablábamos la lengua de las bestias salvajes. Sí. Bueno, pues me estaba comentando Daniel Muñoz, que enseguida va a contarnos la última hora de la información, que nos tenemos que ir al Ayuntamiento de Madrid. No sé muy bien por qué, pero algo ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, así que nos iremos allí. Y que hay novedades sobre Begoña y sobre Coldo también. Ah, pensé por un momento, es que me has hecho Begoña Villacís. Es que ya se te ha parecido de pronto. Es que a mí cuando ya me enteré de lo que sucedió ayer. No, 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 es que tal y como están en Génova, hay una ouija, ya verás, puede pasar cualquier cosa. Bueno, ellos intentaron la operación Begoña-Villacís y fue un fracaso absoluto, acuérdate. La saboteó la propia Begoña. Sí, sí. Se adelantó a contarla y entonces claro, la estropeó. Pero no hay nada que el tiempo no ocurre, Federico, entonces ahora se puede decir. Esto tiene difícil cura, sí. Pero vamos a ver, vamos a ver. Es el directo. Es el directo. Bueno, está... Tiene Daniel Muñoz novedades. Sí, vamos a preguntar. Daniel, Daniel, buenos días. A ver, a ver, ¿qué ha pasado ahora? Hola. Hola. Ya se reduce... Hola, Daniel. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien, está vivo. Bien, estoy por aquí, estoy por aquí. Hay que decir que hoy la actividad parlamentaria, Federico, Rosana, ¿qué tal a todos? Se reduce muchísimo, pero no desaparece. Tenemos pleno en el Ayuntamiento de Madrid, que está siguiendo la estela del Congreso de los Diputados y de la Asamblea Regional, porque la política nacional vuelve a acaparar el debate. Sara Becerro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, es que se esperaba un pleno tenso aquí en el Palacio de Cibeles, Daniel, y no está siendo para menos. Comenzaba esta sesión a las nueve y cuarto de la mañana con una portavoz socialista, Reyes Maroto, muy exaltada, pidiendo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la dimisión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por el caso de su pareja Maroto, cree que el PP, ha dicho, ha reducido Madrid a cañas, fruta y maceratis. Es un eslogan que ha respondido con contundencia el alcalde de Madrid, quien considera que es Reyes Maroto quien debe dimitir la que fuera ministra de Pedro Sánchez por su conexión con Coldo y también por ese rescate de ir a Europa. Ha logrado que la vida pública madrileña se resuma en tres palabras, cañas, fruta y macerati. Por primera vez, sea valiente y desligue su futuro de la señora Ayuso. Pida su dimisión. Que quien tiene que dimitir no es la señora Ayuso. Quien tiene que dimitir es usted. Porque usted dijo que no conocía a Coldo. ¿Cuántas veces ha estado usted reunida con Ábalos y con Coldo? Y tiene usted que decir aquí si su amiga, su amiga Begoña Gómez le llamó por ir a Europa para que usted aprobara el rescate. El alcalde madrileño crea así que el PSOE muestra ese nerviosismo y crispación y terminaba asegurando que también es Pedro Sánchez quien debe dimitir ya que ha asegurado que tiene la corrupción en su casa, en el Gobierno y en el PSOE. Y esta mañana también se va a reunir en pleno el Ayuntamiento de Barcelona para votar los presupuestos del alcalde Colboni y, como sucediera en el Parlamento catalán, el voto en contra de los comunes va a impedir que salga adelante. Por si había alguna duda, Ada Colau lo ha ratificado esta mañana. Dos apuntes más muy rápido porque en los últimos minutos hemos conocido una operación importante contra el tráfico de hachís procedente de Marruecos. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que introducía la droga a través de helicópteros. Este detalle es muy importante porque, mientras lo estamos viendo, el narco se profesionaliza, la Guardia Civil y la Policía Nacional carece de medios para enfrentarse a estos narcotraficantes. Hay nueve detenidos. Se han intervenido dos helicópteros y 800 kilos de hachís. La operación comenzó a mediados del pasado año y estos helicópteros aterrizaban en dos fincas de Sevilla y Cádiz. Y vamos a recordar, Federico, que la DGT prevé desde hoy más de 16 millones de desplazamientos por carretera con motivo de Semana Santa. El operativo arranca a las 3 de la tarde y finaliza el 1 de abril. Así que precaución, como siempre, si van a coger el coche estos días. Los únicos desplazamientos que realmente me interesarían son a la República Dominicana. Es decir, a la Federación Socialista de la República Dominicana. Porque es que yo creía que eran 30. Son 39. 39 vuelos en Falcon sin determinar. 39 vuelos de los que se preguntó en su momento al Gobierno. Se negó en dar información. La ha dado de 6. Reconocía, creo que 6 o 9 en un principio. Empezó 6, luego le pasó a 9. Creo que estaba dispuesto a aceptar 11, pero hasta 40, imagínate. El Gobierno más ecológico de la historia está dejando una huella de carbono también. Sí, sí, sí. Si fuera solo de carbono. Una huella en República Dominicana bastante. Sí, sí. Mira, ha subido la renta per cápita o la cantidad de… El paraíso donde… Donde tú puedes estar. Sí, donde todo pasa, ¿no? Donde todo lo que… Sí, y donde tú eres más tú o algo así. O sea, donde me lo llevo y para la sacaban, para entendernos. Bueno, acaba de llegar una figura estelar que es Isabel González. Buenos días. El paraíso… El paraíso es esto, es Málaga. El paraíso de la Crónica Rosa es el Reino Unido. Esas islas absolutamente desafortunadas, todo lo contrario que los escenarios… No tuvieras ese clima. O sea, ¿qué pasaría? Sí, estaría como Kate. Llega un señor de Málaga. Verlas, los romanos les llamaban las casitérides, porque no servían más que para coger estaño y salir de allí zumbando. Pues mira, no lo sé lo que van a hacer en el futuro, pero te digo que la última, porque sabes que aquí vamos minuto a minuto narrando lo que está pasando con esa familia realmente desquiciada, es que se habla de un topo en el seno de la familia real británica y tiene nombre de mujer. Una topa. Tiene nombre de reina, sería Camila Parker Bowles, la propia topo, que dicen está filtrando toda la información maliciosa sobre Kate Middleton. ¿Qué credibilidad tiene esta información? Cero, pero me da igual porque tenemos que soltarla. Como todas, como todas la que dan. Eso es todo lo que viene. Claro, como son tan mentirosos, no nos engañemos, pues nosotros también tenemos que fantasear con todo lo que está pasando. Tenemos que hablar de Isabel Pantoja. Además, hablaba con ciertas personas del público que nos acompañan desde Marbella. No quieren ni oír hablar de Julián Muñoz, Federico, pero hay que hablar de su estado de salud. Está ingresado, ha estado preocupante, tiene una afección respiratoria y parece ser que no mejora. Pero es noticia, Isabel, ¿por qué? Porque ha vuelto a Córdoba. ¿Te acuerdas de Mariló de la Rubia? Bueno, pues ha hablado con un periodista y le ha dicho, no vengo a ver a Mariló, vengo a ver a los de la Rubia, que no es lo mismo, que son toda la familia a la que conoce, además, desde hace mucho tiempo. Hay más problemas para Marflores, si es que pensábamos que podían existir. Yo no sabía que Carlos, su hijo, tenía un hermanastro. Lo vi ayer que con un machete le cortó la pierna de un tajo a un señor. Sí, el hermanastro. El hermanastro de Carlos Constantino, que no tiene nada que ver con Marflores. Sí, sí, muy guapos son los perros. Pero este que se ha criado en el delito en Barcelona, entonces ahora parece que trabaja en Italia, dicen algunos, hay dos versiones. Trabaja para el mal. Uno es, no, es que había celos y tal, y otro dicen, no, no, esto es una cuestión de drogas. Y entonces se fue, estaba una chica con la que él había salido, no sé si del mismo clan, AMPA o lo que sea, que iba con otro tío. Y entonces pasó con otra moto, con un machete y hizo así, ¡fac! Y le dio en la pierna. Gracias a que había alguien ahí que le hizo un torniquete, solo ha perdido media pierna, pero ha declarado y lo han detenido. Te elita lo que tienen ahí. Y luego yo sé que tú no disfrutas mucho hablando de Shakira, pero es que esta madrugada salía al mercado su nuevo disco, aunque no os lo creéis, lleva seis años sin publicar un disco. O sea, imaginaos si hubiera publicado un disco. Lo que más me gusta de Shakira es que ha hundido todavía más a pique. Bueno, lo que tenemos hoy es análisis de texto, que sabes que a mí me gusta mucho. Hay nueva canción y vamos a hacer… He visto la… Bueno, está cada vez. ¿Puedes… Alguna frase, Isa? Alguna solo, es que me tiraría leyendo canciones de Shakira. Está el aperitivo. Pues dice, por ejemplo, tú querías salir y yo quería quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte. Ya ni tus amigos con los míos combinaban. Más fácil era mezclar el agua y el aceite. Tu hijo Lucas hace cosas mejores. Sí, 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 sí. Mucho mejores, mucho mejores. Eso es. Bueno, pero que luego la analizamos entera. No, no, luego he visto otra cosa que me has pasado, porque aquí parece que no trabajamos, pero la verdad es que sí. Y dice, bueno, usted se divierte mucho, sí, pero atrás hay mucho trabajo. Y entonces me ha pasado otra letra que ya es de psicópata. Bueno, lo de las nalgas y todo eso. No, mira, ese no me lo has pasado. Pero eso está en la línea de lo que escuchan los chavales ahora, ¿eh? No, 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 pero esta no era guarra, era de una loca. O sea, esta es que no está bien. Bueno, pues todo esto en la Crónica Rosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.